El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer este martes que se giraron órdenes de aprehensión contra seis exfuncionarios de la Administración de Lázaro Cárdenas Batel y Lionel Godoy Rangel, únicamente informó el nombre de uno de ellos, el exsecretario de Finanzas de ambos exgobernadores, Humberto Suárez López. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, anunció que mañana representantes del gobierno sostendrán una reunión con la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, en la cual, confió, se empiecen a ver visos de solución al problema. El Edín Moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, descartó de nueva cuenta el uso de la fuerza pública para el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, que han instalado un plantón en el centro histórico, ya que dijo se debe privilegiar el diálogo. A 76 años de haberse realizado la expropiación petrolera en México, autoridades de Michoacán se reunieron en el obelisco al general Lázaro Cárdenas del Río para recordar un evento de suma importancia para el país. El orador oficial del evento fue Alfredo Anaya Orozco, quien dijo fue un acto valiente lo realizado por el expresidente. A partir de este mes, todas las semanas del año, Michoacán recibirá de manera constante grupos de viajeros procedentes de la Ciudad de México en el marco del esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Turismo de Michoacán, prestadores de servicios del Estado y turiste. Pátzcuaro recibió el primer grupo de turistas, integrado por siete autobuses y más de 200 vacacionistas. En el Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre se realizará el tercer festival cultural Pito Pérez del 21 al 23 de marzo con actividades culturales gratuitas como conciertos de orquestas, muestras pictóricas, elaboración de globos de cantoya y ballets folclóricos. El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, señaló como urgente el regreso de las crías vendidas del zoológico de Morelia Benito Juárez a un circo. Guasar TV, las noticias en breve.